Muy buenas, hoy voy a hablarles de compasión y cómo su práctica puede ayudarnos en procesos como el duelo. Aunque muchas personas relacionan la compasión con lástima, la compasión de la que os voy a hablar y que también entrenamos en el programa de entrenamiento en el cultivo de la compasión, es la que se definió en 2009 cuando miles de líderes religiosos de todo el mundo se reunieron para escribir la carta de la compasión. Entonces entendemos compasión como la habilidad de reconocer el sufrimiento propio y ajeno unida a la motivación y capacidad de hacer algo por aliviar dicho sufrimiento o dicho dolor. Todos hemos sentido dolor en algún momento de nuestra vida, todos hemos sido acompañados y ayudados por otras personas y todos en algún momento hemos acompañado y ayudado a otras personas que están pasando por una situación difícil. Por lo tanto, todos sabemos que surge un cierto bienestar al ayudar a alguien. Incluso existen estudios científicos que demuestran que cuando ayudamos a otra persona a aliviar su dolor o a aliviar su malestar, se activa en nuestro cerebro la misma parte que se activa cuando recibimos recompensas o cuando experimentamos placer. Aparte de eso, ayudar a los demás es un acto de humanidad y es y ha sido una necesidad vital que permite nuestra evolución como seres humanos. Esta pandemia ha sido envuelta en una crisis o sentimiento colectivo de dolor y sufrimiento, pero a la vez, paralelamente, ha sido acompañada por miles de iniciativas que han surgido de apoyo a los más afectados y a los más vulnerables. Este ejercicio compasivo global no solo ha servido para aliviar el sufrimiento o el malestar de las personas vulnerables y las personas que estaban afectadas por el virus y sus familiares, sino también para disminuir el de las personas que han ofrecido ayuda, puesto que aliviar el sufrimiento ajeno también permite disminuir el propio. En relación al duelo, la práctica de la compasión y la autocompasión puede beneficiarnos teniendo en cuenta varios aspectos y esenciales de la práctica. En primer lugar, es esencial reconocer el dolor y permitirnos sentirlo, expresar las emociones, cualesquiera que sean. No es momento de juzgarnos, no es momento de querer salir de esto, es momento de darnos permiso de estar en este lugar sin prisas, aunque sea incómodo. Es uno de los principales pasos de la compasión, reconocer que algo nos está haciendo daño. Y en segundo lugar, puesto que sin acción no hay compasión, nos toca hacer algo por aliviar ese dolor. Si estamos acompañando a alguien en proceso de duelo, es importante ofrecer ayuda en tareas básicas, estar presente, hacer llamadas y respetar el proceso de la persona. Y en el caso de la autocompasión, haremos lo posible por convertirnos en nuestros mejores amigos o en nuestras mejores amigas, porque nadie mejor que nosotros sabemos lo que necesitamos, lo que nos gusta. Nos vamos a respetar, vamos a darnos nuestro tiempo y espacio. Hay tantos duelos como personas en duelo. Por lo tanto, cada duelo es único y merece ser respetado y acompañado. Y para terminar, voy a leerles y a compartirles la oración de las cuatro cualidades ilimitadas. Muchas gracias.